Dos, 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 tres, dos, uno, tiempo Hola hermano, ¿cómo estás? Nos volvemos a encontrar Pero esta vez te veo nervioso y te pusiste a fumar En el 2 con versus 2 me ganaste y ya no me vas a poder ganar Porque la batalla es uno contra uno y te vas a poner a llorar Me voy a poner llorar, no tenés inocencia Ni el pucho, ni el locación, ni el nervio, me sacan la abstinencia Voy a rapear igual por ciencia, pero que entiendas a su secuencia Bueno, en serio, parece que la cortaste mal Y no sigues con el rap, abstinencia, abstinencia Solamente de hip hop, abstinencia Porque ni siquiera sabiste improvisar, abstinencia hermano Porque en serio, no sabés rapear Ocho, así lo veo, vos te tomaste el recreo Abstinencia de rapear porque no rapeo por 4 segundos y me pongo loco, lo veo Así rapeo, así con el recreo Espero que entiendas que no es rapeo por un sorteo, mucho menos por un trofeo En serio, yo tampoco trofeo por el trofeo hermano, te estoy ganando Estoy el recreo porque contigo hermano, en serio, estoy jugando Es el recreo hermano, porque te has friando un tiempo Es el recreo y lo siento, yo estoy ganando en este tiempo Ocho, así te genero quilombo Termino el recreo y te cagaste del quilomero del fondo Así que es que me voy a generar, verso el compongo, ¿sabés por qué no lo sabés? En mi escuela es así, guacho quil Ah bueno, genial que en tu escuela sea así, eres el quilombero, es verdad En cambio, yo aquí soy el intelectual Te pregunto, ¿de quién puedes aprender más? Del que golpeo, del que lee, que escribe, que da mucho más de lo que más Última Se hace que la violencia está mal, yo solo entiendo Por eso pretendo, porque tampoco me vendo y entiendo Yo no te sorprendo, ¿sabés por qué? Porque soy así, no me cabe la violencia, pero tampoco me cabe ningún quil No, 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 no